comienzo con lo que tengo trabajado para la práctica este espero que te espero que les guste les sirva ahorita con lo que me están diciendo estoy avanzando para el siguiente google api para que les pueda ayudar un poquito más vamos por partes para empezar a entender esto mejor primero ahorita me tomé el atrevimiento de déjame agrandar un poquito esto si nos vamos al api y empezamos a analizar alguno de los vídeos que tenemos como muestra aquí ya tomé las pantallas de cómo funciona y que empieza a analizar completamente el vídeo tenemos cuatro tres etiquetas por el momento etiqueta este cambio de escena y contenido explícito por ejemplo si bajo un poquito cada una tiene una funcionalidad diferente etiquetas por su parte empieza a detectar todos los objetos que puede haber dentro de un vídeo en los cambios de escena empieza a mostrarte si entre cambios de escena drásticos ya no es la misma imagen y te lo cambia a otro escenario completamente diferente el tercero es el contenido explícito que por obvias razones jamás va a ver ahorita por efectos demostrativos y el cuarto que es donde vamos a empezar a trabajar un poquito más es cómo se maneja el código cuando se están haciendo las peticiones ahorita el propósito de este vídeo son dos cosas uno empezar a explicar la estructura del código y qué se puede hacer y dónde pueden encontrar para empezar a trabajar un poquito más y la segunda cómo comenzar a hacer análisis de vídeo ya a partir de un proyecto generado bajando un poquito esta página aquí me tomé el atrevimiento de poner en la práctica anterior para aquellos que lo hayan terminado cuáles fueron los pasos que hicimos en la práctica que se les subió en el material nada más a manera de pequeño resumen si se supone que cuando uno está creando software o alguna aplicación la idea detrás de esta forma de hacer las cosas es agregarle funcionalidad a nuestros productos o servicios que estamos ofreciendo lo comento de esta parte para aquellos que sean nuevos en esto tenemos que recordar que los servicios son del proveedor de la plataforma no son en ningún momento nuestros nosotros nada más alquilamos el servicio para que ellos nos den el resultado que en este caso pueden ser objetos javasuan en la práctica anterior que empezamos en nds fue empezamos un nuevo proyecto creamos el servicio de facturación habilitamos la api de vídeo intelligence creamos una carpeta de trabajo ingresamos al sdk de google cloud seleccionamos un proyecto y empezamos a escribir que aquí tenemos la estructura de creamos el quick start creamos la llave de servicio seleccionamos el proyecto el id del proyecto activamos la llave tenemos el token que aquí es generado algunos problemitas pero parece que ya están funcionando y aquí en cool es donde empezamos a hacer ya la requisición del proyecto hasta aquí terminó la práctica anterior y nada más nos adentraba a conocer algunas bases hasta aquí alguien tiene alguna duda no ok ahora vamos a hacer los siguientes pasos para reingresar a un proyecto por obvias razones tenemos que estar en la carpeta de trabajo ingresamos al al google cloud aquí seleccionamos la cuenta de correo donde estamos trabajando y aquí voy a seleccionar el 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 proyecto donde lo estaba trabajando que en este caso lo dejé como webinar nds entonces selecciono allá tengo ya reingresar mi proyecto del api intelligence entonces siguiendo con esta pequeña estructura tengo que otra vez activar activar la llave que había dado de alta anteriormente entonces vamos a hacer ese proceso eso se veis account los diagonales y file ya va son entonces ahí ya tenemos activado esta parte vamos ahora imprimir otra vez el access token nada más para no obviar información cada token que nos da de acceso es diferente entonces no sirve tener guardado el anterior esto se tiene que hacer cada vez que se accese al servicio entonces imprimimos el accent el access token ahí ya tenemos toda la letanía para la llave de seguridad entonces ahora sí vamos a hacer la repetición tal como lo habíamos dejado en la práctica anterior para empezar para esto me voy a mi carpeta de trabajo y lo tenemos exactamente original como lo habíamos dejado en la práctica anterior ahorita vamos a empezar a modificar esta parte y entender un poquito más su estructura nada más para empezar a partir con una base entonces la estructura que tengo que seguir es aquí voy a tener un parámetro aquí tengo otro parámetro de autorización aquí va el vídeo que voy a analizar y al final una bandera una bandera que tengo que declarar un link youtube perdón no te escuché se está bajando la el enlace que si ese vídeo bueno aquí estoy puede ser un este ah que si ese vídeo puede ser un link de youtube o sea así como está entre los corchetitos ah mira yo entre los en las comillas en las comillas mira todo parece indicar que todos los vídeos tienen que estar en el en el storage del google cloud ah ok porque todos empiezan con gs que significa el google storage no he visto otra parte la intención del siguiente webinar del app intelligence es exactamente ver que otras enseñarles como este subir los vídeos para hacer el procesamiento de esta parte o si me da tiempo poder analizarlo desde otra fuente externa pero hasta por el momento lo que me he dado cuenta es que todos los vídeos tienen que estar dentro del mismo servicio de la plataforma no me creas al cien por ciento de esto ahora va sale entonces continuando con esta parte content type dos puntos application ok llenamos la segunda bandera digo el segundo header auto station espacio viewer ponemos todo el access el token que nos puso sale tercer argumento entonces h ese que es el vídeo que tenemos que tenemos vídeo inteligencia google apis toco versión 1 vídeos anote entonces según esto a ver a ver algo me faltó un segundo aquí está ya vi mi error de tipografía me faltó una r ya tengo el nombre del vídeo entonces copio este parámetro y ahorita comentamos otra parte importante de esto y ahorita te muestro en esta parte que me preguntaste diego porque todos he visto que empiezan con esa nomenclatura los copiamos esto ok entonces ya tengo el nombre con que voy a hacer la petición tal como vimos en el otro entonces nada más repetimos algunas cosas modificamos aquí esto se va aquí va aquí va insertamos el nombre que nos acaba de dar y content type call guionese guionache content type application 1 2 2 3 access token parece que todo está bien entonces nos vamos ahora para evitar de que se vaya todo esto voy a revisar un poquito mi archivo que estoy haciendo la petición esta es label detection entonces vamos a salvar esta parte lo voy a poner la bandera o significa guardar la información que voy a hacer de esta petición entonces le pongo label detection y lo voy a guardar en formato text y aquí ya tengo toda la petición con toda la información del vídeo que sacamos es que viene de la práctica nada más ahorita lo vuelve hasta aquí alguna duda antes de proceder a lo siguiente no todo bien sale vamos a regresar a la parte importante bueno eso ya lo sabemos la pregunta como que otras funcionalidades puedo hacer para la aplicación en esta parte vamos a analizar un poquito la estructura aquí la puse un poquito grande nada más refiriéndonos a ese recuadro en la parte que viene de internet en la página tenemos 3 características ahí está analizando 3 al mismo tiempo contenido explícito detección de etiquetas y detección de escenas le puse con las flechas dónde va cada parámetro en la documentación de la representación del archivo que se hace la petición aquí le estoy poniendo con las flechas azules la entrada del identificador único la puedes manejar hasta arriba pero date cuenta que inclusive también la puede manejar hasta abajo dicho de otras palabras si comienzo la petición con que respeta la estructura de cómo va cada parte yo puedo ingresarlas de la mejor manera que me parezca ahorita vamos a empezar a jugar con esta parte con las características para empezar a comprender un poquito esta entonces en características me dice que son atributos enumerados para los programadores cuando estuvimos ahí con los atributos enumerados un atributo enumerado significa que puede significar este un 1, 2, 3 o 4 pero para términos de programación no se refiere con números se refiere con palabras ejemplificadas qué significa por ejemplo en vez de poner 1, 2 o 3 pongo el nombre de qué es lo que quiero buscar entonces vamos a poner otra parte ahora sabes que no quiero hacer la detección de etiquetas quiero hacer la detección de escenas entonces vámonos otra vez a nuestro archivo json lo abrimos y aquí le cambiamos shot change detección guardamos y para hacer una nueva petición tengo que obtener otra vez el atributo name no sirve con el anterior si se dan cuenta en esta parte ya me cambio el name ya me está dando otra llave de acceso para hacer esta petición entonces repitiendo esto lo cambio en la última parte y ahora la salida vamos a cambiarla para ir llevando una correcta parte de esto shot detection y una pregunta mandeme este el name cambio pero el name anterior sirve todavía para para mayor seguridad y evitarte problemas haz de nuevo la petición aunque está bien no es muy conveniente porque como es por petición de servicio puede que la otra por medias de seguridad le haya dado de baja o no tiene información como debe de ser bueno entonces ahora ya hicimos shot detection vamos a ver en mi carpeta aquí ya tengo shot detection y si revisamos ahora me está dando específicamente lo que yo quiero encontrar ahora ahora veamos que ahorita bueno no es mucha gran ciencia esta parte de empezar a trabajar pero bueno qué pasa si yo quiero ponerlas tal como está en esta parte que es lo que me dice todos los atributos enumerados que yo quiera poner adelante siempre y cuando aquí con el ejemplo estén separados porque por comas entonces vamos a hacer una mezcla de los tres explicit content detection coma coma y aquí va otro parámetro label detection vamos a hacer un pequeño error a propósito vamos a poner que se me olvide le quito la t en el chat para mostrar esta parte como está completamente validada entonces vuelvo a obtener el nombre de la petición y ahora me tiene que sacar la plataforma un error ahí está no se reconoció el atributo porque porque no es como tal entonces está fuertemente tipeado la plataforma para hacer las peticiones entonces regresando a mi archivo vamos a corregir el error guardamos y ahora sí vuelvo a hacer la petición ahora sí ya me dio el nombre nuevamente si gustas ahorita hacemos otra vez la petición del anterior con el otro que teníamos para ver para ver cómo se comporta esto qué te parece si no es una duda por si hay que estarla generando cada vez porque por seguridad órale entonces ya tenemos el name otra vez vamos a generarlo pero vamos como estamos utilizando todos vamos a ponerle output que englobe a todas hago la petición y aquí tengo mi tercer archivo exactamente con toda la información junta qué era lo que estaba buscando hasta aquí alguna duda no tengo seguro sí órale entonces me decías tú qué pasa si yo hago una petición anterior verdad sí pues es que tienes la pregunta con qué con qué ejemplo quieres que este trabaje en esta parte si quieres con el primero que generaste para ver el label detection y ok aquí le voy a poner un uno para que no se conforma o para que no se confunda la opción uno entonces me comentaste vamos a hacer la petición entonces este fue el primero que hicimos entonces hacemos otra vez la petición entonces hacemos otra vez la petición cambiamos el name al que teníamos en el anterior y este se llamaba o se llama label detection parece que sí funciona vamos a ver y si Diego vamos a revisar dónde terminan ambos archivos vamos a ver barra de estado línea 26 déjame anotarlo para que no se me borran línea 26 columna 292 este fue el original vamos a ver el nuevo exactamente igual entonces si tu sospecha es correcta ok puedes hacer una petición anterior pero debido al archivo que se está haciendo la petición cada uno te está generando un name diferente para cada forma si estamos si estamos viendo por combinaciones entonces aquí tienes hasta unas 9 posibles combinaciones y eso no más jugando con estos 3 atributos bueno hasta aquí alguna duda del de la estructura del código no todo bien o sea continuando en la parte donde les puse de la práctica déjame ubicarme un poquito voy a buscar el material previendo esta parte para los que tengan ya deseen hacer un poquito más ya entendiendo el código perdón que lo pase tan rápido no te preocupes ajá 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 esto es exactamente lo que acabamos de hacer esta es la imagen que ahorita grande y en esta parte donde ya son las actividades individuales por alumno aquí ya viene explicado esta parte ya conociendo un poquito más el código va a ser un poquito más sencillo que más se puede hacer en esta parte que creo al raro era tu pregunta originalmente buscar objetos de manera específica entonces si estamos buscando objetos puedes hacerlo de dos maneras en label detection para durante todo o en el shot detection creo que sería mejor para lo que buscas en el label detection y empezar a utilizar esta parte aquí te viene cómo se pueden empezar a buscar los objetos déjame aquí está referenciado y aquí ya te dice las formas de cómo lo puedes referenciar o buscar estos son los modos que lo que estamos poniendo y ya el resto de la documentación contestándote tu otra pregunta que me dijiste al principio aquí está aquí está no, 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 no donde te dije aquí es está voy a abrirlo con google chrome está está habilitando todas las funciones en esta parte antes para no quedarnos media hora ahí Aquí en esta parte Haciendo referencia a esto Google Cloud Storage Exactamente, entonces cuando yo utilizo el servicio Puedo inclusive empezar a analizarlo Los videos desde esta forma Desde la página directamente Y nada más revisando Y siendo un poquito específicos Ve que en cada parte de Google Bikers and Dinosaurs Google Fiber Google Work Todos empiezan con la misma nomenclatura Google Store Google Storage Google Storage Todos empiezan con Google Storage Por eso te comentaba No estoy 100% seguro Pero al menos Todo parece indicar que todo tiene que ser Si se quiere Analizar un video De esta forma Se tiene que Poner primero En el En el Storage Y después de ahí Mándalo a llamar Eso sí Dentro de los otros servicios Tal como dices Hay algunos que son de YouTube Pero todavía no me he metido al 100% Para decirte con seguridad Si sí se puede analizar desde esa parte Y evitarte la parte La El trabajo de Almacenamiento Y después subirlo Para otra vez analizarlo Y hacerlo directamente ahí Ok Entonces Bueno Ahorita lo seguro Es por Exacto Vale Ahora Contestando tu otra pregunta De Si es primero Audio O O el video Mi consejo sería Primero por el video Vete por la parte más grande Ok Así ya cuando tengas detectado Los minutos y los segundos Entonces ya Inclusive ya puedes trabajar Esa parte Nada más Esa sección Del Del audio Y ya empezar a hacer El refinamiento Poco a poco Porque si no es Tiempo perdido De tu procesamiento Tu capacidad computacional Y Puede que Puedes no encontrar nada Entonces Ve de lo general A lo particular Vale Eso al menos sería Mi recomendación Sí ¿Alguna otra duda? Luego De la parte Es que no sé O sea ¿Cómo vas a ver Que una marca Es una marca? Ah O sea porque Por ejemplo Puede ver Ahí la manzanita De Apple Pero pues O sea Va a decir Como que esto ¿Qué? Ya Se puede hacer De dos maneras En el objeto Directamente Recordemos que Aquí están Algunas etiquetas Aunque parezcan Muchas Si empezamos a Comparar al resto Del mundo Son verdaderamente Pocas Puede conocer Objetos De manera General Carro Perro Humano Personas Dinosaurios Pero cosas específicas A menos que tú Se lo indiques Ahí va la otra parte Tú tienes que entrenar El servicio Para que te empiece A reconocer Los objetos Que tú digas Entonces nos tendremos Tendríamos que empezar A meternos al Machine Learning Específicamente Al servicio Para empezar A decirles Esta es una imagen Esta es la imagen Que busco Y esta es la imagen Que busco Ya que lo tenga Trenado Entonces ahora sí Mandar a llamar A ese Machine Learning A través de esta API Para dicen Este es el objeto Que estoy buscando Ok ¿Alguna otra duda? Esto no Perdón Es que estaba escribiendo Lo que me Pero no Yo creo que Eso sería todo De hecho así Varias personas De Desarrolladores Y Fanáticos O más bien Entusiastas De esta De esta tecnología Lo hacen así Dicen bueno Si no está el objeto Que yo busco Yo entreno el modelo Yo le paso ya El El API Que me reconociendo Dicho modelo Y entonces Inclusive El modelo que me pasó Lo pueden inclusive Vincular con otros Servicios Por ejemplo Uno No hace mucho Que vi Entrenó Pasó el API E inclusive El resultado Que le dio Lo pasaba A alguna página Que tuviera La información Específica Por ejemplo Actores Jack Nicholson Brad Angelina Entonces ya que Reconocía La imagen Bueno Esta persona Que me reconociste Manda a llamar El servicio Para analizar Y despliegame La información Ya de manera Automática Ok Nada más Nada más Están Como dicen Mandando a llamar Los servicios Pero dicen Yo tuve que entrenarlo Porque él no tenía Esa capacidad Antes de que empieces A entrenar Revisa Si está el logo Al pasar esta parte Con el video Que se hiciste Para que No hagas Exacto Pero si no Entonces ya sabes La otra parte Vale Inclusive está La documentación En la parte Más difícil Ya Donde estaban Por aquí En estas dos En los Se apoyaba mucho De los conceptos Y de estas dos En el Samples And Tutorials Y Appish Reference Con eso ya está El resto de la información Que necesitas Estos dos bloques Son exactamente Para conocer Las bases Cómo estructurar Del código Cómo ver Cómo mandarlos Y llamar Los servicios Ya que se conocen Los conceptos Cómo se maneja Internamente El servicio Entonces ahora sí Ya se brincaban A las otras partes Y al menos Esas tips Que empecé a ver Son los que te paso De primera mano Vale Pues sí Yo creo que ya con eso Puedo empezar bien A ver Lo del análisis Ok Pregunta Diego ¿Qué otra cosa Necesitan de esta parte Para que en el siguiente Que sea del App Intelligence Le pueda agregar Un poquito más? No pues creo que O sea Cubres lo básico Creo Pero Pues vale Checar bien eso De si puedes meter Videos de otro lado Y Esto lo podemos hacer Como Que le pasabas O le puedes Que si no Va Que va Vale Deja Pregunta ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Esto no tienes que Guardar con el ¿Te das cuenta Que las deja Creo que no No creo que no Órale Bueno entonces Que tengas muy buena Tarde Muchas gracias Igualmente Hasta luego Hasta luego